Bauman, profesor en historia que quizá nos va a poder dar una visión, por supuesto, más histórica y política de la noción. Astrid, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Te habla Jerónimo Larson, me acompaña Fernanda y otra vez bienvenida a Rompecabezas. Gracias, no se lo hagas por llamar otra vez, se lo hagan en el piso. No, al contrario, estamos muy agradecidos por contar con tu voz. Y recién hablamos de la Revolución de Mayo, hablábamos un poco también de lo que es la cuestión festiva de esta fecha, de la Semana de Mayo. Pero queríamos involucrarnos un poco, embarrarnos un poco con lo que es la cuestión histórica y política, por supuesto, del evento. ¿Algún hecho que vos destaques de la Semana de Mayo, de lo que es la Revolución de Mayo? No sé si enclave a una cuestión escolar, pero sí más enclave a una cuestión de recorrido histórico. ¿Qué nos podrías comentar de esta situación? Bien, en primera instancia, frente a lo que es el proceso de la Revolución de Mayo, siempre hay un debate en el mundo este gráfico, que a veces se traslada a las aulas, que tiene que ver con que si fuera una revolución. Y ahí me veo como que todo el mundo empieza a pensar, bueno, pero ¿cómo? Si es chiquitita que estamos en el jardín, en una sola, todos estamos en la Revolución de Mayo. Y eso es una pregunta interesante porque el proceso que se dio el 25 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, fue un proceso que, si bien podemos llamar revolucionario, es bastante distinto a los otros procesos revolucionarios que se tuvieron durante el siglo XX. Pero ¿por qué fue distinto? Bueno, es muy distinto porque, primero, justamente porque hablamos con la Revolución recién de una revolución que dura una semana, en donde, en realidad más que nada, hubo reuniones, reuniones juntadas, en frente a lo que no es el momento del cabildo, que, lejos de ser una institución plenamente nacional, como lo entendemos ahora, que es nuestro símbolo, era una institución puramente española, el cabildo. No solo española, sino también de la estructura francesa del Estado. Sin embargo, nosotros, cuando pasa el tiempo, lo designificamos y es nuestro símbolo que está ubicado en un plazo de mayo. Y se vio en ese lugar como epicentro de las revoluciones, porque cuando veo lo que estaba en juego en ese momento de las revoluciones, quería seguir eligiendo el destino de esta sierra. No era en Argentina, es nuestro germen, pero de alguna manera es eso. Durante esa semana, las discusiones, las roscas, como se puede llamar ahora en la actualidad, se daban un poco para decir, bueno, ¿quién va a dirigir esto? ¿Por qué? Lo que nos está pasando, dice que hace años, eso es lo que decían en ese momento, los hombres que estaban en el cabildo, no tenemos más rey y algo tenemos que hacer. Y de todo esto viene, ¿por qué? Porque justamente, muy rápidamente, España quedó así de solo, porque el rey fue encarcelado, porque el país de España fue inmediato por Francia. Así muy brevemente hablando, y eso generó, no solo en España, sino también en las colonias, que era justamente una de esas, el rey de la plata actual de Buenos Aires, también se quedó sin jefe del Estado, y bueno, justamente ahí había diferencias acerca de cómo continuar ese proceso, que es el inicio del 25 de mayo. Claro, claro, claro. Vamos a desglosar, a desandar algunas cuestiones. Contame, ¿es cierto, tenés idea si es verdad que llovié ese día? No, en fin, yo, en ese tipo, digamos, como que... Es una pregunta, ¿viste? Lo tenía que hacer, perdón, pero viste que se habla mucho de los paraguas de la plaza, ¿viste? Hay un montón de esas cuestiones que andan circulando. Yo quería preguntarte a vos. No, 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 no es verdad que llovió ese día, ese día era saliado de la tarde. ¿Era un día peronista? Sí, bastante claro, sí, para quienes son peronistas, sí. Era muy, digamos, era un día como cualquier otro en la Ciudad de Buenos Aires, mucha gente ni siquiera se enteró de lo que estaba pasando el mismo 25 de mayo. Claro. Gente que vivía alejada, digamos, no es nada que ahora, lo que nosotros concebimos ahora, que es la Ciudad de Buenos Aires, desde entonces, el cabildo estaba todo bastante deshabitado, la gente vivía más que nada en las zonas agrarias, o sea, en las zonas rurales, desde solamente aquellas personas que eran habituales del puerto, de la ciudad, y que estaban un poco viendo lo que estaban pidiendo ahí, participaron de ese proceso. Tampoco fue un día masivo, ni que estaba llenada la plaza, pero sí, digamos, como que ahí hay un montón de claves oscuras, pero sí fue un proceso que tuvo cierto arraigo social, no solo de las personas que estuvieron presentes durante toda la semana o el mismo 25, pero sí es un proceso que tenía, era reflejo un poco de la necesidad de la sociedad y del pueblo en general de encontrar una respuesta a ese momento de incertidumbre. Claro. Sí, yo quería preguntarte, bueno, quizá también me inquieta acerca de esto que vos decís, ¿no? Si la demanda era más federal o si era más bien unitaria, viste, si se concentraba en esta región o si tenía gran alcance, porque es como vos decías, por ahí no se enteraban otras personas que vivían más en el interior, si después esa noticia iba llegando, si no eran demasiado conscientes de la demanda que había en Capital, bueno, lo que es ahora Capital Federal, digo, ¿cómo se ha dado ese proceso, no? Sí, digamos, si pensamos, la extensión de la Argentina de manera actual, desde ya que fue un proceso bastante centrado en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Claro. En ese momento había regiones que estaban bastante pobladas, Córdoba, bueno, Santa Fe, Santiago, Tecumán, todas las que tenían algún tipo de intervención también de una manera española a partir justamente de ser polonia, tenían intervenciones y las noticias se le dieron llegando a, digamos, con lo que demoraba una carreta, llegar de un lado a otro, ¿no? Como que también hay que pensar que son tiempos diferentes a los que vivimos ahora que inmediatamente nos podemos entrar con seguimos de distancia de lo que sucede en Rusia, Australia o donde fuera, ¿no? Y en ese sentido el proceso es, se lo puede pensar, no solamente como de la gente porteña, de la gente de la ciudad de Buenos Aires, pero de alguna manera también responde a otros intereses, porque recordemos que, si bien la ciudad de Buenos Aires tiene el puerto para ingresar y sacar, digamos, mercadería, que es fundamentalmente para lo que se sucede en el puerto, mucha gente del interior sacaba también sus propias producciones a través de ese puerto. Entonces necesitaban saber cómo se iba a resolver el proceso centrado en el cabildo para después tener que ir planificando. De alguna manera ahí es donde empezamos a ver esto que vos decías recién, de los más unitarios, más federal, ahí es como que se empiezan a delinear los primeros casos, a partir de la disputa y después se va a desarrollar en todos los años de 2019. Pero, digamos, y una cosita más quería agregar para hacerlo así como bien, la sesión histórica, la del 25 de mayo, es interesante ver el primer antecedente que tenemos de esta intención de desplegarnos de la tutela de la monarquía española, que fue, por ejemplo, las inundaciones inglesas, en donde en realidad los británicos querían empezar a tutelarnos, querían sacar una tutela por otra, y ahí hubo una resistencia local, ahí hubo un rechazo a esa imposición, y no tanto por defensa de la monarquía española, sino por defensa de la territorialidad, de su localidad y de su propia soberanía. Esto se vuelve a aparecer, vuelve a emerger en el 25 de mayo para empezar a trazar otros caminos distintos. Sí, yo acerca de la historia, estamos reflexionando, bueno, sobre una fecha en concreto, y después, como vos decías, hay antecedentes, y después hay conflictos internos, y también seguramente siguen algunos conflictos con Europa, pero está esta idea que después continúa de que muchos referentes de la historia argentina van a Europa a traer ideas, digamos, por qué esa independencia tampoco, digamos, no se termina de lograr, ¿no? Porque se quiere una independencia más al, quizá refería al comercio, a ciertas libertades y demás, pero en cuanto a ideas, en cuanto a esto de Sarmiento, de traer, siempre, viste, ideas de afuera. ¿Estás de acuerdo con esto de que siempre se tuvo esa dependencia quizá más cultural, educativa, de modelo de país, siempre mirando a Europa? No, 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 yo no estoy, creo que eso en realidad es una visión que responde a un interés de pensar que nosotros, como normalmente se dice, o se entiende en el saber popular, de que nosotros somos una expresión de Europa. Y lo cierto es que nosotros europeos tenemos bastante pocos, la mayoría, y lo que incluso vivimos en la actualidad, y los que vivían inicialmente en la colonia, la mayoría eran criollos, la mayoría ya eran segundas generaciones de gente que había nacido en el israelmato, primero durante el turín y en el israelmato recién formado del río de la Plata, 30 años antes del primer proceso de revolución de 1810, y nosotros tenemos más de criollos y de comunidades originarias que los europeos. Es cierto que la salud asimilatoria del siglo XX reconcidieron para el municipio canorama, pero en realidad es lo único que hace sumarse ya a, no solo a la cuestión más del orden de lo étnico, sino también en el orden más de lo cultural. Dino, ¿no? Y también pensar desde esa visión apunta a construir el presente, más que nada. Y no tanto procura analizar el hecho concreto. En ese momento había ideas propias de defensa, ideas propias de una cultura rioplatense, una cultura portuaria, una cultura que era ajena a la corona española, por eso los peninsulares seguían siendo extraños, ajenos a la propia realidad, y por eso también los criollos, cuando deciden tomar, digamos, las rendas del Estado, ellos de alguna manera sintetizan un sentir general. Un sentir general que ya se había expresado, como decía recién, en las instituciones civilesas, pero que también se fue expresando en otros procesos anteriores. Y que después también se iba a expresar cuando, bueno, después las guerras civiles durante el periodo del décado de 20, 30, 40, del siglo XIX. Así que yo, para mí, esa forma que decía, yo no estoy de acuerdo con esa visión, entiendo que hay una construcción histórica que trata de que todos creamos que es eso, pero no, la Revolución de Mayo fue directamente construida por la propia gente, con los intereses de la propia gente local. Nada de gente, digamos, muchas veces se piensa que la Revolución de Mayo es como una consecuencia lógica del proceso de la Revolución Francesa. Y se podría pensar, sí, yo entiendo que que hay mucho de interés local para llegar adelante ese cambio en el cabildo, que después se termina, que no termina de florecer hasta entrada del siglo XIX, casi terminándolo. Digamos, eso es otro análisis, pero no sé si tiene que ver con la exportación, con la importación de ideas, sino que tiene que ver con conflicto en el orden local de disputa de poder, digamos, que lo seguimos viendo incluso en la actualidad. Claro. Astrid, hay una parte del himno que dice oír el ruido de rotas cadenas. ¿Crees, recién hablabas en términos de pertenencia, en términos de identidad, en términos de autonomía también, ¿crees que hemos podido romper que estamos escuchando el ruido de las rotas cadenas? Actualmente. Yo creo que un poco si nos movemos, como decía Rosa Luxemburgo, si nos movemos empezamos a sentir las cadenas. Yo creo que cada tanto se empiezan a sentir y nos empezamos a dar cuenta que si no forzamos nuestro propio presente los futuros de otros. Entonces, como que en ese sentido también una cosa en relación al himno, nosotros solamente cantamos la primera y la última versión del himno. Si alguien quiere y puede buscar por interno las escuelas del himno son mucho más largos, mucho más largos, se acorta justamente a principios del siglo XX, con gobiernos que no tenían el voto universal, entendiendo universal como para toda la población, varones y mujeres, digamos, ¿no? Que no, supuestamente no se va a hacer hasta 1920, creo que se dio haciendo restringido. Con esto que quiero decir, el himno es mucho más largo y dice cosas mucho más violentas, más potentes que solamente las cadenas. Yo creo que por hoy un poco de las cadenas que nos tratan los pies sí, las estamos escuchando, pero me parece que ser protagonista de esa transformación también tiene sus costos y eso creo que es lo que hay que tratar de saldar de manera colectiva. Mira, te quería preguntar acerca del patriotismo, ¿no? Que también ahora que Jero menciona justamente el himno y el otro día fue el día de la escarapela, uno por ahí hace la crítica a la actualidad de que los dirigentes por ahí son poco patriotas. Es un... Se lo compara a veces también con los referentes de aquel entonces. ¿Vos los ves que había patriotismo realmente o es una mirada nuestra porque vemos que hoy por ahí no nos dejan satisfechos los dirigentes actuales entonces miramos al pasado? ¿O es real? Ese patriotismo digamos que uno ve o que se queda mirando esas fotos esos por ahí esas fotografías hasta infantiles porque estaban en revistas como Villiquen y demás y uno decía bueno, estos eran los patriotas. ¿Es realmente, fue realmente así? yo siempre en la historia hay que ponerle hay que ponerle primero desde el lugar donde se la mira y segundo hay que ponerle siempre un manto de duda siempre. No para cuestionar todo sino para poder después saber qué cosas a nosotras nos convencen más y qué cosas no. yo hoy entiendo que los políticos y las políticas argentinas no sé si son más patriotas o no creo que aquel patriota que como yo lo entiendo o como le doy clases tiene que ver con quien escucha al pueblo lo defiende y trabaja en consecuencia de esa defensa porque son solamente representantes. En ese caso si pensamos en el casado algunos de los próceres que se conocen sí trabajaban y construían en consecuencia y otros no. Y otros no, otros no se inundar eso a lo que es en la actualidad. Hoy también sucede lo mismo. Yo lo matizaría un poco entiendo que la escarapela es un símbolo que busca una cohesión social que tiene un propósito en la escarapela el himno tenía también que era un propósito un propósito que además no es que se establece digamos que se empieza a instruir a partir de las escuelas hasta principios del siglo XX digamos hay que también ver de dónde sale esto de la importancia de la escarapela la importancia del himno cuál es el lugar que tiene y si por ahí va el patriotismo capaz que el patriotismo simplemente es poder sentir las desgracias y las felicidades de los otros y tratar de que sean más felicidades que es verdad capaz que eso es el patriotismo tal vez lo que necesitamos ahora es una nueva definición de patriotismo y si en verdad nos incluyen porque estamos hablando en masculino yo estoy hablando en masculino no por casualidad sino porque los que forjaran el 25 de mayo fueron varones dónde estaban las mujeres esa es una pregunta que me parece que habría que habilitar dónde estaban las negras dónde estaban los negros dónde estaban los indígenas también ese proceso de rebelión y también la misma pregunta para el presente de alguna manera sí además y con esto por ahí por mi parte cierro que tiene que ver con ahora que vos decías las mujeres hay como una idea y en esto lo repasamos al principio del programa de recordar las fiestitas el 25 de mayo donde está la masa morrera o la que la que está más al servicio del hombre o que está cumpliendo un rol más de ama de casa que de llevar a cabo por ahí alguna idea política o de discutir de igual a igual con un grupo de hombres y demás está como muy definido ¿no? el rol del hombre y de la mujer sí además también pensar que esa masa morrera la masa morrera que por lo general era afrodescendiente si no era afro digamos si no era africana directamente era una persona que era esclava hasta 1810 claro claro también es una persona que era considera una cosa un esclavo es una cosa que se puede prescindir de que alguien es dueño como yo soy dueña del teléfono como no sé ustedes son dueños de sus celulares o de lo que fuera también ahí hay como muchos matices que sacarle al 25 de mayo que tampoco que el 25 de mayo tampoco respondía a eso pero sí abrir un poco la puerta para que tratemos de entrar todo pero bueno ellos son como pequeños balances y claros oscuros necesarios no para balancear totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y para poder reconstruir desde nuestro tiempo histórico un poco la historia que claramente ha sido contada de una manera y se puede contar de otra bueno Astrid desde ya muchísimas gracias nuevamente y bueno como dijimos otra vez a disposición los micrófonos están abiertos y más que interesante todo tu aporte y la visión desde mi punto de vista al menos totalmente contra hegemónica a lo que estamos acostumbrados bueno les agradezco mucho por el espacio al contrario gracias gracias hasta luego ahí estaba Astrid Bauman profesor en historia nos venía nos hallanó un poco el camino si nos dio